Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Ratsimulator Últimamente me estaréis comentando en los comentarios Que oye, construye el aprevadero ¿Por qué no haces el aprevadero? Y es verdad que en la temporada anterior sí que lo hicimos Pero es que en esta ocasión no encontraba Cual era el aprevadero, acabamos de amanecer Así que voy a aprovechar a coger el cubito Vamos a darle aquí leñita Leñita de la ordeñita, más que leñita Así que vamos a ordeñar Y os voy a decir que ya he encontrado Ya me habéis dicho en los comentarios, oye, construyelo Búscalo bien, mira bien las opciones Y efectivamente ya lo he encontrado, ¿vale? En un sitio que pues se me había olvidado mirar Sin más, vamos a terminar de ordeñar esta vaquita Ahí estamos, último tironcillo Ahí lo tenemos Bueno, y ya lo he encontrado, ¿vale? Ya lo he encontrado, así que gracias por insistirme en que lo busque y demás Echar la leche 35, perfecto Y tú eres la siguiente, ¿no? La que queda Vamos, ahí lo tenemos Ordeñamos ahí un poquito Bueno, 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 escucha, vamos con la leche a tope Y vamos a ver Porque vamos a ver un montón de cosillas que me gustan Porque vamos a automatizar la granja En todo lo que podamos Nos costará hacerlo del tirón Evidentemente no podremos Pero lo vamos a intentar lo máximo posible Y esto que está hasta arriba ya, ¿no? 42, listo Ojo, ojo Ojo Que tenemos el bidón lleno 42 litros de leche Ni más ni menos Bueno, vamos a ver Entonces, ¿dónde está esto? ¿Dónde? ¿Dónde lo vemos? Bueno, pues nos vamos a ir aquí A estas rayitas de aquí En las cuales construimos las vallas de madera El pozo Teníamos una mesa Pero es que en la siguiente página Tenemos el comedero grande El comedero pequeño El abrevadero grande Y el abrevadero pequeño Así que vamos a darle caña a eso Pero es que además tenemos unas lamparitas El recipiente de conservación para el queso El recipiente de conservación para la carne Tenemos el silo Que automáticamente llena los comederos Y luego tenemos por aquí el molino Que automáticamente llena los abrevaderos Así que lo que vamos a hacer Es un poco automatizar toda la granja En la medida de lo posible De momento es comedero grande Y abrevadero grande Entonces la pregunta es ¿Dónde lo ponemos? Porque claro, a ver Por un lado Hasta luego, crack Por un lado lo podríamos poner aquí fuera También es verdad que si llueve Y esas cosas Pues a lo mejor no es igual Pero bueno Esto de que pase por encima de alguien Y se bugue Si yo lo pongo ¿No me vas a dejar ponerlo aquí? ¿En serio? Pues se buguea Esto como si lo hubiese un mañana Vale, podemos poner uno aquí Y de momento podemos poner Uy, el abrevadero es como más pequeño, ¿no? Bueno, el abrevadero lo vamos a poner Aquí, en esta esquina Vale, y en un futuro A lo mejor ampliamos, ¿sabéis? Le ponemos otro abrevadero aquí en medio Y el otro aquí De momento queda así la cosa Entonces necesitamos 16 tablones de madera Y otros 16 tablones de madera Ya he estado cortando maderita de la buena Pues ponte... Ponte un poco de musicote No Demasiado fuerte Demasiado extraño Demasiado tétrico Venga, esto Sea lo que... ¡Adiós! No Se ha venido arriba Venga, una musiquita así De chill out De fondo Vale Tengo cortados un montón de tablones Por aquí De hecho, mira Los tengo allí todos Así que vamos a hacer un par de viajecillos Tranquilos De chill Con la calma Vamos a construir eso Y luego Porque ahora coger más Eh O sea, no estaba a tope He quitado una maderita de ahí Y luego lo que podemos intentar hacer es A ver ¿Cuánto metal nos quedaba? Porque, claro A ver Esto pasamos así Hacemos así De metal tenemos 30 Ojo que con 30 podemos hacer cositas, eh Bueno, de momento 8 de 16 Vamos a por otro A por otro viaje Y con otro viaje ya lo tenemos del todo He estado cogiendo en la cesta un montón de huevitos Los tengo ya ahí controlados Vamos a pillar esto Con esto Y apañamos Vale Llevamos otros 8 Con esto vamos a terminar un aprevadero Que está bastante guay Y así ya por lo menos tenemos La zona del agua Que en vez de en un cubito Pues ya tenemos el aprevadero en sí a tope, ¿no? Vale Vamos a coger estas maderas de aquí Vamos a aprovecharlas, ¿no? Del tirón Y nos quedaría solo un viaje Y con eso Vamos a cavar El comedero también Vamos a echarle, claro Tengo comida en el suelo Que evidentemente O sea, no vamos a poder cogerla del suelo No se puede recoger Es lo que tiene estas cosas Pero ya tenemos un saquito aquí pendiente Tengo Donde los polluelos Un par de sacos tirados en el suelo Más Otro más que podemos tirar Y a su vez Tendremos que también ponerle comedero A los pollos, claro Vale Y aquí tenemos el aprevadero Entonces yo ahora cojo Pillo el agua O sea, eso es el comedero Perdón, he dicho el probadero Rellenamos Ah, mira Y esto es una cosa que antes no ponían Que está bastante guay Te pone la cantidad de agua Cosa que está bastante bien Mira, con este cubo también se puede ordeñar A tope A tope con la ordeñanza Eh... Yopi Esta es que sales así, ¿verdad? Claro Abre la puerta Abre la puerta Y ahí van a salir como locas las cabras, eh O sea, las cabras, las vacas Madre mía, mi dilexia Esto es una cosa temporal Vale, vamos a llenarlo de agua Y ahora Tranquilamente Venga, tira para arriba Eso es Muy bien Vamos Un poquito más Ahí moviendo suavemente el ratoncito Y lo tenemos Perfecto Ahora Trincamos Y para adentro Eso es Pin, pin Ahí estamos Vale, ya tenemos un aprevadero A tope de agua, ¿no? Vale, no está full full Pero está bastante bien Ok Vale, ya les tenemos con agua Entonces Vamos a dejar aquí el cubo Para ahora llenarlo de nuevo Y vamos a construir Lo que viene a ser Lo mismo Pero en En la granja de los polluelos, ¿no? Sería lo suyo Cierra, cierra Mira, les tengo amansados aquí Comiendo tranquilamente Vale, entonces La música aquí se viene arriba, eh Abrevadero grande Bueno, claro Un abrevadero grande aquí lo mismo Se nos va de las manos No, no, no Yo creo que está bien Vale, si tú pones esto ahí Pones esto ahí Y esto lo dejamos libre Yo creo que ahora sí, ¿no? Un abrevadero grande No me deja No sé si por la gallina O O porque como se buggea esto un poco Me tiene que poner el pequeño Que no me hace ilusión poner el pequeño, eh Yo quería poner uno grande Bueno, le pondremos A ver Hola No puedo ponerlo ahí En la esquina ¿En serio? Pero yo creo que es por las gallinas, ¿no? Dios Quita gallo Tira para allá Échate para allá Bueno, no vas a poder poner esto aquí Por Dios Me estoy poniendo nervioso Ay Venga Comedero grande Esto Es muy grande, ¿no? Vale Comedero pequeño Está complica la cosa, eh Está complica la cosa Porque están Mira, ¿ves? Es porque están ellos Vale, un comedero ahí Perfecto Perfecto Y ahora vamos a poner el abrevadero Chiquitillo Es porque están las gallinas aquí en medio Entonces se nos hace un poco más complicado Pero vamos, no pasa nada Vale Y el abrevadero ahí De momento así Ya Ya veremos cómo lo solucionamos Porque están aquí en medio Y claro, no se puede Son seis Y seis Vale Esto En un viaje rapidillo así Que hagamos Pum pum Y nos quitamos las dos cosas de en medio Vale Y vamos a ponerle un poquito de agua Un poquito de comida Y ya la cosa queda como más recogida Ahí vamos a ir a tope con todo Ok ¿Y esto cuánta madera necesitaba? Metal Madera 64 Bueno, ya veremos si se lo damos o no Porque tenemos que construir muchas cosas todavía Vale Entonces No llego desde aquí, ¿no? A decirle Toma No Hay que entrar por adentro Yo tengo que se me escapa el polluelo Es que lo hemos metido para adentro Vale Este por aquí Necesitamos esto Cierra Vale Último viaje para hacer el último No sé si ya era Brevadero, comedero Bueno, comida, agua En el caso es El último mueble que le vamos a poner por aquí Eran dos Tres Bueno, me va a sobrar madera Lo dejamos por ahí cerquita Y ya está No pasa nada Desde aquí fuera Imposible Imposible, ¿no? Sí De aquí fuera Imposible Abre Ciérrate Le metemos ahí Perfecto Vale Y dejamos la madera Eh Ahí Y hasta acordarás de que está ahí Pues posiblemente no Pero ahí la dejamos Y entonces yo ahora entro Vale, cojo el cubo de agua Esta es la comida Seguramente lo hayamos puesto hasta el revés Pero bueno Vale 5,9 Dejamos aquí el cubo igualmente Y la comida Le metemos ahí 7 de 7 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, es un comedero un poco pequeño Todo hay que decirlo Pero bueno Ya lo gestionaremos Vale, ya lo gestionaremos De momento les he cogido todos los huevos que había Así que no hay ningún problema Ya lo llevaremos a cabo Vale, entonces dice Sara ¿Qué más cosas tenemos que hacer para automatizar esto? Bueno, ya tenemos Lo que viene a ser Lo básico, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es automatizarlo ¿Cómo lo utilizamos? Entre comillas Porque no es una cosa que se recoseche loco O sea, solo y demás Hay que comprar este y tenerlo aquí Pero bueno Tenemos 125 de metal y cemento Para la mejora del silo O sea, esto daría comida automáticamente Y luego la turbina que es 150 de metal Que yo creo que esto lo podemos poner Vale, 150 de metal Como aquí entre medias, ¿no? A lo mejor aquí, ¿no? Así que le quede un toque No sé, yo creo que por aquí Así que le dé un toque chulo Y vamos a ver Porque el silo El silo El silo grandote, ¿eh? Madre mía, niño Y el silo lo podemos poner también por aquí No sé dónde estará la puerta La puerta, la puerta, la puerta, la puerta Da igual Ahí te vas a quedar Muy rico Muy fresquito Vale, el silo está por aquí Bueno, da igual Tenemos estas dos cosillas Entonces, ¿qué tenemos? Cemento Tenemos metal Y tenemos metal también por aquí 150 de metal 125 de metal Es bastante metal, ¿eh? Ojito No me he acuerdado cuánto estaba el metal Pero... Pero ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado ahí el metal De hecho, ahora Ahora nos vamos a cazar una rondita de osos Que nos toca, ¿no? Y esto lo vamos a meter por aquí Perfecto 7 de 21 O sea, que aquí cabe la de Dios Vale Y aquí tengo 30 solo de metal Teniendo en cuenta que nos los daban a 50 Ojito Bueno, pues yo creo que es hora de... De vender, ¿no? O sea, llevamos huevos Vamos a llevar a vender leche Ya nos pondremos con el tema del... De hacer los quesos y demás Pero de momento nos interesa la pasta Para poder automatizar Comprar cerditos Tenemos que comprarnos otro vehículo Para traer a los cerditos Que tampoco es plan de darse paseo siempre, ¿no? A ver ¿Te enganchas? Sí, 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 sí Vale Voy a cazar un par de osos ahí Que me encuentren por el camino Y luego, a su vez Nos vamos a ir a venderlo todo Y a ver qué nos podemos comprar Así que vamos al lío Bueno, gente Estaba cazándome Pasado por el burger Y he visto que tenemos Productos necesarios Cerdo, huevo y leche Y el multiplicador está a 1 por 8 Así que vamos a traer el huevo Y vamos a traer la leche aquí Y de esa manera Esto sí que va a ser la leche Mira, estaba aquí cargando esto Que lo tengo ya casi llenito Y he dicho Voy a vender ya Antes de que se acabe el día Y demás No, 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 no Huevo, leche Esto va perfecto Esto va perfecto Mira Pongo aquí esto A ver Por aquí Huevo y leche Tenemos huevos Tenemos leche Vamos, ¿qué vamos a hacer en agosto? Los huevos Se venden a 10 con 8 cada uno Tenemos 10 Esto irá por irá por más Pero bueno De momento vamos a vender los 10 huevos Y la leche tenemos 42 Que se vende a 5 con 4 Con lo cual lo vendemos Y al final sumamos un total de 349 Oye, pues escucha La venta no nos ha salido nada mal Y ahora vamos del tirón A la otra tienda Que estaba detrás mía justo Es que he dicho Digo, a ver si me encuentro algún ciervo De camino Estoy aquí con una piedra Digo, si me encuentro algún ciervo de camino Completamos ya aquí La remesa de chicha de carne Y vamos a tope Pero que no ha habido manera Así que vamos a vender esto Ok, hemos llegado Vamos a vender nuestra carnecita Normal y corriente Vale, tendremos el bidón Nada, la carne A 15, 300 en total Así que perfecto Vendemos Tenemos 649 A ver, ¿qué ocurre con 649? 649 ya nos da para comprar A dos cerdos, eh Al cerdito y a la cerdita Eso nos dejaría ya la cosa Para tener cerditos Y poder ir construyendo Cositas bastante chulas Y luego se me quedaría Con 49 de dinero Que tendría que comprar Una caja de cartuchos De 24 Lo cual nos haría Que el siguiente día Que tengamos que comprar Pues tendríamos que comprar Comida Sobre todo Porque agua ya tenemos de sobra Tendríamos que comer Coger mucha comida Tanto para los animales Como para Lo que viene a ser Para los animales No hay mucho más La comida es para los animales No te calientes Ahí está la cosa Bueno, entonces, ¿qué hago? Me traigo a los cerditos ya Del tirón Uff Que se nos calienta esto mucho, ¿no? Añadimos al carro Dos cerditos Y le meto Una caja de balas 640 649 Y nos vamos ya con todo Uff Venga, perdiosa el río Venga, del tirón Podría haber comprado un coche Que me parece que costaba 800 Y podía meter un animalillo y tal Pero mira Que vámonos aquí Venga, compramos ¡Compramos! Nos vemos en la granja Con los dos cerdos Y todo y demás Y antes de que salga de noche Porque se nos está haciendo de noche Así que ale A correr Uy, tengo los dos cerditos Voy a comprar un cerdito Y luego el otro ¿Dónde está la caja de... De munición? Que esta siempre me la pierde Pero bueno ¿Dónde más me tiro la caja? ¡Eh! La tenemos Vale, pues sale Me voy a guiar los cerdetes No levantamos por la mañana Y está nevando, ¿eh? He hecho todo el transcurso De los viajes Por la noche Pero bueno El caso es Que vayamos a ver Cómo están Nuestros nuevos inquilinos ¿No? Un poquito de hambre Un poquito de sed Un poquito de hambre Menos sed Y aquí tenemos A las vaquitas Aquí tenemos para ordeñarles Yo me imagino Que estos cerditos Ahora entre ellos Empezarán a criar y demás Y bueno Y tendremos que dejarles En algún lugar No sé si aquí dentro Con... Tranquilamente a ellos O... No sé, no sé, no sé Bueno, el caso es Que tenemos todavía Un poquito de comida Tenemos todavía un poquito de agua Con lo cual Pueden comer un poquito Se pueden gestionar Ya tenemos a los cuatro, ¿eh? Ojito Que a partir de ahora Ya es coger leche Empezar a fabricar quesos Esperar a que crezcan Los pequeños A su vez empezar A coger esa carnecita De cerdo Y empezar a fabricar Cosillas con ella Así que ahora Lo que nos queda es Mejorar un poco El tema del autoservicio Aquí con el tema De comida y demás Que... Que bueno Ya andaremos con ello Ya andaremos con... Ya me pondré aquí A farmear un poquito A lo loco A conseguir dinero de sobra Y ya veremos Si podemos llegar A automatizar Todo lo que podamos Esta granjita Así que empieza La automatización Tenemos ya los cerdos Tenemos las vacas Tenemos todos los animales Posibles ahora mismo Así que de aquí a nada Pues... Esto se nos viene Se nos viene para arriba Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao